Ven, quédate aquí y se ve feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo y cuido tu sueño Contemplo el cielo, anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós solo espero volverte a amar Me declaro preso de tu pelo de algodón De mirar como me cocina sentado en el sillón Olerte cada amanecer acariciando tu mentón Y del aura que nos une cuando hacemos el amor, men Canta la forma en que te veo Escucharte susurrar mi nombre entre tus jadeos Que me besas y me tocas justo como lo deseo Me atrapaste de tus piernas, soy un reo Dime si te gusta, si, si lo hago bien No malí, te pretecía lo de querer Tu sonrisa en serio me ha postrado a tu merced Quédate siempre a mi lado o si no me perderé Te invito a mirar el sol por mi ventana los domingos Desayuno hasta la cama pa' que veas como te mimo Reírnos con cinismo recordando de lo lindo que es ser tuyo y tu tan mía Hasta ser uno mismo Sé feliz junto a mi mientras rozo tu pelo Y cuido tu sueño, contemplo el desierto Anhelo que sea eterno, pero llega el sol y de ti el adiós Solo espero volverte a amar Quiero reanudar mis votos de amor toda la mañana El sexo es bueno, pero más saber cuánto me amas Sostener tu mano, librando cada guadaña Abrazarte y saber que apenas suelte ya me extrañas Dale por donde vas que yo te sigo Bendigo de tus labios y el camino hacia tu ombligo Millal, te juro que voy a todas contigo Pregúntale a este mundo, paso a paso es mi testigo Baby no tenga prisa, te llevaré otra cita Brindame esa sonrisa y ponme a le gritar Tu magia me energiza, mi bella Mona Lisa Mi alma necesita a tu lado avanzar Quédate como en mis sueños, amándome con pasión Sanemos el pasado dentro de la habitación Disfrutando de lo nuestro, disfrutando tu sabor Y esa aura que nos une cuando hacemos el amor, el amor Quédate aquí y sé feliz junto a mi Mientras rozo tu pelo y cuido tu sueño Contemplo el desierto Anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós Solo espero volverte a amar Amor... Amor... Gracias.